Yo quiero que ustedes sepan que vamos a recuperar al Ministerio de la Cultura y vamos a crear el Comité Estatal de Cultura para que la cultura se transforme en una cosa a la que todos tengan acceso. Se transforme en una industria para generar empleos e ingresos. El que le teme a la cultura no le gusta el pueblo, no le gusta la libertad, no le gusta la democracia. Y ninguna nación del mundo será una verdadera nación si no tiene libertad cultural. Y este país va a recuperar su cultura.